No me molestes tanto borracho, no me molestes más tanto ¿Cómo se llama amigo? Claudio, para servirle Oye compañero, usted ya imagino que si conoce muy bien la ciudad de Mexicali Ya ve la gran cantidad de vagamundos que habitan Y más en la zona del centro de la ciudad ¿Anda por ahí? No, sí todos los días ¿Por qué creen que ellos están así? ¿Por qué quieren? ¿Por mañosos? Habemos mucha gente diferente de diferentes mañosos Somos mañosos en la manera de sobrevivir Y en la manera como quieren hacer las cosas Mira la vaquetonada no existe nada más para ellos La vaquetonada es para todo el que quiere ser su vida Y el que quiere luchar por su vida ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, a todos ¿Cómo te llamas? Felipe Malgoza, Sordanas Me imagino que tú has tocado en la Plaza del Mariachi Sí, claro que sí Has visto la cantidad de hombres que hay De personas que están económicamente muy mal Piendo dinero ¿Conoces alguno de ellos? Sí Una opinión tuya del por qué crees que llegaron a esa situación Pues a veces por alcoholismo, drogadicción O simplemente desunión familiar ¿Qué harías tú para apoyar a ese tipo de personas? Pues simplemente a ver si nos permitieran hacer como tipo de eventos Piden feria al estacionero ellos o no Sí, está mercancía, sí, cómo no ¿Y tú has visto muchas vagabundas aquí en Mexicali? Demasiado ¿Tú crees que la mayoría de esas personas son puro vaquetón? Mucha gente sí ¿Muchas quieren chambear? No, pues no, es mucha gente que sí, ociosa, no tiene nada que hacer No les gusta el trabajo Hay formas de pedir el dinero Imagínate toda la gente esa que todos los días ¿Cuánto crees que saca más o menos al día? Bueno, tío, que es una mafia eso Hay gente que los manda, me ha tocado ver Que llegan en panel, los dejan ahí Tío, porque salimos a las 3, 3 y media de la mañana Y a veces pasamos por las esquinas donde venden periódico Y se ve eso Tal vez hasta tienen más feria que nosotros Pero bueno, no sabemos, es un secreto que luego lo descubriremos ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo te llamas? Alejandra Alejandra, mucho gusto Oye, ¿qué opinas tú de las personas, de los señores, de las señoras Que andan ahí en la calle tirados o pidiendo dinero? La verdad, no deberían de estar en la calle O sea, ya mejor que los metan a un centro o algo así Como que no tienen nada que estar haciendo en la ciudad ¿Por qué no? ¿Me dan asco? O causan así como que... Es pura inseguridad, es como que gente que asalta y cosas así ¿Me dan miedo? A veces sí ¿Tú los has apoyado alguna vez? Depende, si ya como que se ven de que no son de esos mañosos Que andan nomás drogándose, pues la verdad sí Yo creo que, no sé, proponer como que los metan A un lugar, que los pongan a trabajar o algo así O sea, no, nada más que estén pidiendo dinero ¿Cómo te llamas, eh? Alma ¿Crees que veas a un vagabundo, le das dinero? Y después de que le das dinero, ¿qué piensas de ellos? ¿Por qué están así? ¿O no te pones a imaginar? ¿Por qué? Pues a lo mejor no tiene familia, ¿no? Que les ayude ¿Tú crees que algún familiar tuyo alguna vez puede caer así? Imagínate que tú vayas en tu carro Y que de repente veas a un tío que tenía mucha groma y mirabas ¿Qué harías en ese momento? Pues alzar de ayudarlos Dejarlos caer Así es ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Cómo te llamas? Angélica Angélica ¿Qué opinas tú de los vagabundos que acechan y acosan esta ciudad? ¿Qué opino? Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, es algo que no se puede evitar Que aquí ya está ¿Por qué crees que esos güeyes están en esas condiciones? ¿Por qué? Pues tal vez porque, no sé No tuvieron estudios No tienen familia ¿Te dan asco cuando los miras en la calle? ¿Te dan asco? ¿Te dan, no sé ¿Ausias algo? La verdad un poco de miedo Porque hay varios que Como ya tienen malas experiencias Hay varios que sí dan miedo Y que te vayan a hacer algo ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Cristina ¿Y tú? Hola, me llamo Cristina ¿Y tú eres conductor o qué? Claro Yo aquí soy el conductor ¿Y qué te pasa, eh? A ver, te aviso Tiene formas raras ¿Tiene formas qué? Ve lo que se fija Tiene formas raras Se hacen antojado ¿Has visto la gran cantidad de vagabundos que habitan en la Ciudad de México? Claro ¿Qué opinas de ellos? ¿Qué piensan? Algunos son sexys Pero menos ¡No mames! Algunos son sexys ¡Está loca, güey! Es como que esos güeyes A lo mejor que ganan más que nosotros ¿Tú qué onda? ¿Los ayudas? ¿Dándole? ¿O cómo? ¿O querés? Yo les doy dinero ¿Sí les da? Sí, dinero ¿Pero a quién? ¿A los que se vean paquetones? ¿O a los que se vean bien rucos ya? No, pues depende Como que a los más jodidos ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te llamas? Angélica Oye, Angélica ¿Qué opinas tú de los vagabundos que acechan en esta ciudad? No, vivo aquí Bueno, nunca he visto un vagabundo ¿De dónde eres? De Tijuana ¿Allá no hay vagabundos? Allá sí hay ¿Muchos? Sí ¿Qué opinas de ellos? Pues pobrecitos, digo, igual Y pues no tienen trabajo Y tienen que conseguir dinero, ¿no? De alguna manera Yo Los metería en un centro de rehabilitación Si son locos Si son locos Pues un manicomio ¿Algún mensaje que le quieras mandar a los jóvenes? Para que sean algo en la vida Algo interesante en la vida ¿A los pobres o a los jóvenes? A los jóvenes A los jóvenes A tus amigos A tus amigos ¿Qué mensaje les dirías? Que no se pierden el alcohol En las drogas Les diría Pues que se cuiden Y que Que no caigan en las drogas Y en el alcohol Sí, sí, claro Por eso En el alcohol etílico, ¿no? ¿Turos que lleva? Que no caigan en las drogas Ay, güey No, pues salud, mija Salud Y muchas gracias Es lo bonito A ver, chícatelo, chícatelo Saludcita Bueno, pues continuamos en relajo ¿Qué opinas acerca de la gente indigente? ¿Qué anda pidiendo dinero en las calles? Tal vez ellos no tuvieron las posibilidades de tener estudios O tal vez no tuvieron alguien que los apoyara Y se fueron por otra parte Por el camino fácil Los que buscan ayuda Así como pedí ayuda yo cuando caí las drogas ¿Y qué harías, güey? Una vez me miraras a mí, güey Mal Que cayera en drogas Así que a lo mejor alguna vez Llega que caer en el vicio de perder dinero ¿Qué harías, güey? No, pues tener una moneda Sale, cabrón Es cierto Hay que trabajar, señores Hay que estudiar Familia No dejen a sus hijos que caigan en esto, ¿no? Cuídense, muchachos Cuídense Reportaje en el relajo Seguimos el relajo Continuamos Abrazo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil